Música Primero que nada quiero dar la gracia de Dios porque sin él no se hubiera podido lograr esto y darle la muestra de cariño a todos mis vecinos mis vecinos, mis vecinos porque los traje del sufrimiento a la alegría en el 2x3 y al señor alcalde también y a todas las autoridades y aquí me tienen porque no sé qué van a hacer conmigo ahora Fueron las primeras impresiones de Samuel Ábalos el minero rancahuino que minutos antes de la medianoche de este viernes tuvo un masivo y cariñoso residimiento a su arribo en su hogar en la población Vicuña Maquina Llegó muy alegre y acompañado a su pareja Ruth Guzmán de dos de sus tres hijos y del alcalde Eduardo Soto que han estado con la familia Ábalos Guzmán durante todo este difícil proceso y la noche del viernes no fue la excepción Cuando nos enteramos de que todo estaba bien obviamente cumplimos con nuestro compromiso estuvimos acompañando a la familia y hoy está Don Samuel, la señora Ruth, sus hijos en su querida Vicuña Maquina compartiendo el cariño de toda esta gente que es tan buena y que queremos La máxima autoridad comunal adelantó que la municipalidad de Arrancahuago justamente con el gobierno regional y Coelco van a hacer un homenaje el jueves en la plaza de los héroes a Samuel Ábalos y a los rescatistas Queremos testimoniar el reconocimiento a Don Samuel y a quienes participaron en la operación del rescate y reconocer en ellos el esfuerzo y el heroísmo de esta hazaña dentro de lo que ha sido en el Código de nuestro país Ruth Guzmán se mostró muy emocionada y feliz a la llegada Esto lo que pasó es unirse a todas las clientes a todas las familias Hay gente que acá nosotros no conocíamos como vecinos 15 años viviendo acá pero ahora están todos aquí y muy felices y se siente el amor y el cariño de todos ellos Ruth tuvo palabras de agradecimiento también para Aida Súa presidenta de la población Vicuña Maquina y todos los vecinos de este sector por el emocionante recibimiento que estos tuvieron para ella, su familia y Samuel Ábalos el minero número 22